¡Pagazo! ¡Pagazo! Hay que recordar que Guadalajara tiene estos lugares y estos giros abiertos en esta etapa por disposiciones de la Mesa de Salud, es decir, no estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskeys, escuché un rato música y me fui a mi casa. Y bueno, pues lo aclaro para que no se estén inventando cosas y usando sobre todo el marco del proceso electoral. En efecto, estamos en un momento difícil en que hay que tener cuidados, se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas. Si la imagen que se tomó en donde estoy sin cubrebocas se usa con mala intención, pues es muy lamentable, porque si alguien ha defendido el uso del cubrebocas, lo ha usado en todo momento, en todos sus discursos, en todos los eventos a lo que voy, pues soy yo. Porque entiendo la importancia de usar el cubrebocas y no lo hago solamente para la foto, lo hago para cuidarme. Y por eso, pues es lamentable que se quiera usar esto como si hubiera estado ahí violentando las medidas que yo he impulsado y que yo le he pedido a la gente que cumple. Entonces, pues fue eso y pues más vale aclarar para que no quede suelto y para que no estén usando cosas para golpear políticamente.